Música Música Que no quiero la escuchar, ya no es verdad que es la esquina Que no quiero la escuchar, y como dos criaturas Están agarradas a la llorar, que el amor no quiere curar Música Es parecido que todo, de todos los que están bailando Es valentina que todo, si yo fuera valentina Es callada bendita, es callada bendita Música 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 ¡Bien puerto! ¡Bien puerto! ¡Bien puerto! ¡Bien puerto!